Yo-Kai Watch, hay muchos vídeos hablando sobre cómo ha desaparecido, pero ese no es el tema de hoy. Vengo a hablar del nuevo Yo-Kai Watch 5 y a dar un poco más de contexto sobre cómo puede ser, como gran fan de la saga Yo-Kai que soy. Parte de la información de este vídeo ha sido sacada del canal Rubemoo, así que no olvidéis echarle un vistazo a sus vídeos también. Y comenzamos hablando de Level 5, los desarrolladores de los juegos de Yo-Kai. ¿Quiénes son? Si os suena Inazuma Eleven, también son los creadores de los juegos de Inazuma Eleven. Y muchos otros juegos que ahora comentaremos. Level 5 es una empresa mucho más conocida en Japón que en Occidente por sagas como Ni No Kuni, que es una saga de juegos a la que sí llegaron juegos a Occidente, pero había algunos que se quedaban en Japón y no llegaban al nivel de Yo-Kai Watch o Inazuma Eleven. Pero en general no podemos decir que a Level 5 sea una empresa a la que le haya ido mal. Pero bueno, pasando ya a cuándo se presentará este Yo-Kai Watch 5. Bien, esta compañía de vez en cuando hace presentaciones con sus nuevos juegos y este año la presentación, que se llama Level 5 Vision 2024, será el 24 de septiembre a las 2 de la tarde hora española. Y presentarán, según su página web, 6 juegos. El primero es el Inazuma Eleven Victory Road, sobre el que he visto algo de que ya han sacado una beta, me parece, y han hecho algún campeonato o algo así. No sé si se ha hecho ya o se hará en el futuro. El segundo es The Capolis, que es uno que tiene la verdad bastante buena pinta. Me parece que está ambientado como en el futuro y tiene unos gráficos muy buenos. Esperemos que lo saquen también el anual Nintendo Switch y no se quede atascado en la primera. El tercero es Fantasy Life The Girl Who Steals Time, que es una serie de un juego tipo roleplay, bueno, un simulador de vida, que salió en la 3DS por ella como en 2012 en Japón y 2014 global. Y ahora están sacando una nueva entrega para la Nintendo Switch, que se ve bastante bien. Se ve como estilo Animal Crossing, pero a la vez tiene como voces y te puedes pillar más o menos lo que haces tú en tu vida. Y el cuarto es Professor Layton and the New World of Steam, que viene en 2025 para la Nintendo Switch, espero que también para la Nintendo Switch 2, para que tengamos mejores gráficos. Y es un juego tipo putless, me parece, que bueno, está basado como en América y la verdad es que se ve bastante bien y bastante entretenido. Sino que habrá que ver si realmente lo hacen promoción fuera de Japón, porque estos juegos de level 5, algunos se quedan solo dentro de Japón y da bastante pena porque juegos como este o el de Capolis tienen bastante buena pinta. Pero bueno, ¿por qué os estoy contando esto si es que realmente lo que importa es el Yo-Kai Watch 5, verdad? Mira, pues en la página de level 5 de Japón, aquí hay una zona donde pone títulos destacados, y están aquí todos los que os estoy hablando ahora mismo, estos cuatro, y luego dos que están tapados, que no puedo hacer clic ni nada, que se supone que se van a revelar este 24 de septiembre en el level 5 Vision. Y uno de estos podría ser el Yo-Kai Watch 5. Podría ser, no, está bastante seguro, porque Akiro Hino, el CEO de level 5, que también fue productor, diseñador, y se encargó también de parte de la historia del primer Yo-Kai Watch para Nintendo 3DS, a tuiteado que la serie de Yo-Kai Watch en televisión estará en pausa por el momento, pero que estemos pensando en los Yo-Kai Watch juegos, porque si somos fanáticos de Yo-Kai, que esperemos un poquito, y luego nos ha adjuntado esta imagen que es igual a una especie de caricatura que vimos en un vídeo, donde anunciaba el level 5 Vision de este 2024, que sí, la verdad, que tiene como aires de Yo-Kai, con estos espiralitos, con estas orbes que rodean a este, pues parece un gato, sinceramente, parece como Jibanyan versión grande. Y dice que estemos atentos los fans de Yo-Kai, porque dentro de poco algo sucederá, entonces lo único que se nos viene a la cabeza es que en este level 5 Vision tengamos un nuevo juego, o algo similar, porque aquí nos está diciendo que no tiene nada que ver con un programa de televisión, ni una serie, ni nada. Y ese gato aparece también en este tráiler, que es el tráiler del level 5 Vision 2024, que aparece, bueno, pues este mismo gato que ha tuiteado, con estas orbes que le giran, y en la canción dice Ghost, 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 y mucha gente cree que Yo-Kai Watch 5 va a tener este nombre, Yo-Kai Watch 5 Ghost, o Ghostcraft, o algo similar, o bueno, no solo Yo-Kai Watch 5, también el spin-off. A ver qué opináis de este tráiler. Así que teniendo esto ya confirmado, ya debemos de intuir que en los títulos destacados de esta página web, uno de ellos será el Yo-Kai Watch 5, o algo similar. Tal vez sea un spin-off, tiene bastante pinta de que a lo mejor puede ser un spin-off como fue el Yo-Kai Watch Blasters, y bueno, la verdad no estaría nada mal, pero estamos buscando un Yo-Kai Watch 5, eso es lo que queremos todos, porque queremos que la saga continúe, no queremos que nos hagan lo mismo que hicieron la última vez en Japón, con ese juego tan... ¡Uff! ¡Qué mal juego, Dios! Y yo, sinceramente, tengo bastantes esperanzas, porque Level 5 nos ha demostrado que puede hacer juegos para Nintendo Switch, y que el formato de Yo-Kai Watch está listo para la Nintendo Switch, ya que en la 3S funcionaba genial, y en la Nintendo Switch también. ¿Cómo sabemos esto? Pues bien, Yo-Kai Watch 1, 2 y 3, estoy hablando de las releases de Occidente, las de Japón son muchísimas, no las voy a comentar todas, 1, 2 y 3 salieron en Occidente, en Nintendo 3DS, y luego el Yo-Kai Watch 4 salió solo en Japón, pero salió en la Nintendo Switch. Bien, luego hicieron un port en Japón de Yo-Kai Watch 1 para la Nintendo Switch, y quedó bastante bien, de hecho también lo portaron a móvil, que fue algo que poca gente compró, pero bueno, está bastante bien tenerlo ahí, porque eso nos demuestra que los juegos de Yo-Kai funcionan en una sola pantalla, no como nosotros podríamos pensar que a lo mejor el formato 3DS estaba para eso, para que tuvieras ahí la pantalla, y lo hicieras con el lapicito, todos los puzzles y eso, y que no solamente tengamos un formato de batalla como el Yo-Kai Watch 4, que es diferente. A mí, sinceramente, el formato de batalla del Yo-Kai Watch 4 me parece bastante bueno, pero como todo es un poco lioso, el juego no salió en Occidente, está como en formato japonés, todo, sí que se pierde un poco esa esencia Yo-Kai, entonces no sé qué me gustaría ver en un Yo-Kai Watch 5, tal vez una mezcla entre los dos, tampoco me gustaría que fuera tan estrategia puzzle como es Yo-Kai Watch 1, 2 y 3, pero sí que me gustaría ver algo más avanzado, parecía Yo-Kai Watch 4, pero tampoco tan técnico a nivel de mover tu personaje con stick, disparar con el otro, eso sí que me parece un poco demasiado. Y aquí tenemos un gran problema porque te darías cuenta de que ¿cómo van a sacar un Yo-Kai Watch 5 en Occidente si ni siquiera tenemos el 4? Bien, una de mis teorías es que esos dos juegos que están tapados en esa página, uno puede ser el Yo-Kai Watch 4, la traducción oficial a Occidente, porque sí, sé perfectamente que hay mods que te puedes instalar con la versión en español, la versión en inglés, la versión en italiano, en francés, hay mods para emuladores de Nintendo Switch o para Switch hackeadas, que te puedes meter idiomas adicionales al Yo-Kai Watch 4++, que es un buen juego, como repito, pero no está en Occidente oficialmente, así que sería una tontería que metieran al Yo-Kai Watch 5 si nadie va a entender la historia del Yo-Kai Watch 4, porque el Yo-Kai Watch 4 tiene una historia muy, muy, pero que muy larga, es muy difícil de comprender, y eso es lo único que se me ocurre, que pueda ser que esos dos juegos sean uno Yo-Kai Watch 4 y otro Yo-Kai Watch 5. La otra opción, que es la que menos favorable es para nosotros, porque es la que menos nos gustaría, sería que el juego fuera un spin-off y luego hubiera un título totalmente nuevo aparte. Eso no sería ideal, porque no queremos un spin-off, como ya digo, Yo-Kai Watch Blasters no es tan bueno como los juegos de Yo-Kai Watch de la saga original, y el Yo-Kai Watch, es que no voy a hablar de este juego, tío, es que es muy malo, es que es malísimo, ¿cómo a quién se le ocurrió hacerlo a los Yo-Kais personas pequeñitas y meterlos en un colegio? Es que no, 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 no tiene ningún tipo de sentido. Así que nada, gente, si os ha gustado el vídeo, dadle like, suscribiros con la campanita activada y estad atentos porque yo aquí os traeré todas las noticias cuando salgan cosas nuevas. También, si queréis un vídeo más en profundidad sobre por qué Yo-Kai Watch 4 no salió nunca en Occidente, dejádmelo en los comentarios. Hasta la próxima, adiós.